Woodside, convidado a ti a tu expresión interés de cuando va a fornecimiento, servicios, seguranza y timor leste. Woodside Petroleum, PTYLTD, a cada exceso expresión interés de su compañía NB y la cualidad de diar, especialidad en una experiencia relevante y a la fornecimiento de servicios de esta facilidad en el Nyan y a timor leste a tu protección de funcionarios Woodside, contratantes en el Sassan Woodside Nyan. A la servicio de servicios de la salud y seguridad, situación de ambiente y seguridad, en el fornecimiento de la actualización inscrita y a querer con la situación y a capacidad de responder para la situación IA24, 7 en el Aran. No dar punto, contacto de foa de asistente y área de salud y seguridad en el Asunto de Ruma con la seguridad. Apoie al transporte integrado, ejemplo, fornecimiento de vehículo o careta. A la registro de la monitorización con la careta o pessoal. A la monitorización con la situación IA24, a la asistente médico, prevención en la respuesta al accidente, a la protección básica y seguridad personal. A la asistente técnico, a la instalación video CCTV. Desenvolve el entrenamiento o gestión en emergencia IA24. Desenvolve la monitorización con la careta de la performance IA24, en el servicio adicional IA24, CELU. A la registro de la compañía IA24 se le interesa. A la registro de la compañía IA24 en la respuesta de la IA24, Antonio dos Santos, la country representative. Con su email antonio.dosantos.com, que roca a la website Petroleum, PTYLTD, Palm Business and Trade Center, Block E01-06, Surikmas, Dile y Timor-Leste, la leyu rússidata, la ronronronronres en cilfula novembro, la leyu rússidata y tiene respuesta. Y tiene respuesta que confirma que el buen interés que el servicio de la IA24 se le interesa. La leyu rússidata, 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 La notación número de Timor 1 será el río de Halao Servicio, Sirene. ¿Utseis se ha reba respuesta en la maqueta en el río si pregunta, Sirene, no hemos evaluado en la situación de Utseis, así que se halló? Con la información de IA, afuera el anuncio tender al concurso para acompañar Sirene seleccionado para pasar el proceso de selección.